Hola a todos y a todas y bienvenidos al Palacio Consistorial de Cartagena. Sí, aquí es donde en esta quinta edición de Itinere se va a celebrar una edición muy esperada para todos vosotros. Os pediría que a pesar de la situación excepcional en la que nos encontramos, que a pesar de que esta pandemia nos está obligando a trabajar de una forma diferente y excepcional, no dejéis de disfrutar y de aprovechar esta gran oportunidad. Itinere, si por algo se caracteriza, es por ser una actuación importantísima para ofrecer todo tipo de herramientas para conocer empresas, para buscar la viabilidad de un trabajo, para conocer mejor la oferta del mercado laboral y, en definitiva, para que sea una puesta en escena de una forma gigantesca y, en este caso, en esta edición de forma virtual, en un sitio espectacular en el que estoy segura os dará muy buena suerte. Aprovechar al máximo todas las herramientas que el gran equipo humano del Ayuntamiento de Cartagena, liderado por la Agencia de Desarrollo Local y de Empleo y, sobre todo, por la Concejalía de Juventud, os van a ofrecer a los más jóvenes a través de grandes empresas punteras con muchas oportunidades. Así que, ánimo, adelante, que no decaiga ese ánimo y ese espíritu de reinventarnos, porque esta quinta edición de Itinere será diferente, pero también sus resultados serán, no me cabe la menor duda, espectaculares. Cuidaos mucho, ánimo y a disfrutar de Itinere.